Hola a todos, esta es la segunda parte de los videos sobre técnicas de negociación y en este video hablaremos sobre la parte más importante de la negociación las cuales son las tácticas y las técnicas es muy importante decir primeramente que no se considera muy sano para una relación a un largo plazo utilizar estas tácticas ya que como verán a continuación unas suelen ser muy agresivas y pueden generar una reputación negativa hacia ti o un resentimiento hacia la otra parte y pues bueno para empezar hablaremos sobre las tácticas de presión la primera es hombre bueno, hombre malo esta es una técnica de interrogatorio policial en la cual el hombre malo solamente habla cuando las negociaciones van en una dirección deseada y el hombre bueno habla cuando las cosas fluyen bien es decir, si la negociación está yendo hacia la dirección que el negociador quiere como objetivo pues es una actitud positiva, una actitud cálida mas sin embargo si tú estás teniendo una mejor negociación pues el hombre malo aparece y te empieza a tratar con una actitud negativa y pedante la segunda es el tanteo, la cual consiste en pedir una concesión proporcionalmente pequeña sobre un artículo que no se ha mencionado antes para cerrar el trato es decir, por ejemplo, si tú estás comprando un traje y vas con el vendedor y empiezas a negociar y le dices, bueno te compro este traje si tú me regalas esta corbata que pues proporcionalmente al costo de un traje es baja entonces eso genera presión hacia el vendedor y puedes conseguir tu objetivo la tercera es el retiro la cual combina una amenaza para obligar a la otra parte a retirarse y conseguir lo que uno quiere por ejemplo, se puede decir cuando los sindicatos se rebelan contra las empresas y le dicen que en un día no van a trabajar si no consiguen sus derechos entonces pues para la empresa representa una gran amenaza y pues podrían lograr el sindicato conseguir lo que ellos quieren haciendo que la empresa se retire hacia los objetivos que impiden ese acuerdo el cuarto es la intimidación el cual intenta obligar a la otra parte a aceptar mediante una treta emocional por lo general enojo o temor esta se puede parecer al hombre malo más sin embargo esta solamente es para obligar a una parte a aceptar algo entonces es una actitud de enojo, una actitud negativa también y por ejemplo se puede hacer como cuando estás comprando un carro y el vendedor está muy impaciente ya quiere que firmes, te empieza a dar rodeos y nomás quiere conseguir que ya lo compres entonces pues es una táctica de presión y la última es el atosigamiento el cual consiste en abrumar a la otra persona con tanta información que tiene problemas para determinar cuáles son hechos reales o importantes y cuáles no este es muy común por ejemplo cuando se nos descompone una computadora y vamos con un técnico y entonces nos empieza a hablar sobre el software y el hardware y nos empieza a hablar sobre programas y cosas que pues nosotros si no somos expertos pues nos podemos perder entonces cualquier cosa que nos diga pues tiene este problema en este chip pues lo vamos a creer entonces esto pues consigue una presión y pues el técnico puede conseguir una ventaja y bueno por último están las técnicas para cerrar un acuerdo estas consisten en generar presión no para lograr un objetivo sino para cerrar la negociación en sí y bueno la primera es ofrecer alternativas la cual consiste en proporcionar todos o tres paquetes de alternativas con un valor más o menos equivalentes para que la otra parte pues pueda analizarlas y finalmente decidirse por una la segunda es suponer el cierre la cual es muy usada por los vendedores ya que empiezan a sacar formularios empiezan a llenarlos y actúan como si la decisión ya hubiera sido tomada y tú estás planeando en comprar un producto la tercera es ofertas a punto de sellar las cuales son ofertas que contienen una fecha de terminación muy cercana para presionar a la otra parte entonces la persona se siente muy incómoda y está bajo una presión para finalizar el acuerdo entonces son como por ejemplo cuando tú planeas comprar una computadora y te dicen ah ok bueno pero esta oferta no nos va a estar el día de hoy entonces te presionan y finalmente accedes a comprarla y por último están los endulzantes las cuales consisten en si acepta este acuerdo te vamos a dar esto además como un valor agregado para que tú accedas a cerrar el acuerdo y pues termine ya la negociación gracias